¿Estás soltero o soltera porque acaba de terminar tu relación, porque hace tiempo que no tienes pareja y sientes que hay un gran peso sobre ti por encontrarte en esa situación? ¿Te pasa? Hoy voy a compartirte tres herramientas emocionales para la soltería para que esto sea mucho más fácil de llevar para ti. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento de que estés por acá, como todos los lunes, en un nuevo episodio de En Terapia. El día de hoy vamos a hablar acerca de herramientas emocionales para aquellas personas que se encuentran solteros o solteras. Pero de repente hasta suena o se siente que estar soltero o soltera es como decir que estamos apestados. Y la realidad es que no. Si nos vamos a una situación muy práctica, la soltería es no estar sujeto a algo más. Es una persona que estando capacitado, estado capacitado para hacerlo, no ha contraído matrimonio, no se encuentra en una relación, es una persona que no tiene pareja. Esa es como la forma en la cual se puede decir que una persona está soltera. Y si te fijas, en ninguna de ellas se maneja como algo negativo. No es como un tema de una persona soltera, es una persona que no es capaz, una persona que no merece el amor, una persona que es feo o fea física, emocionalmente, como un ser humano. O sea, no hablamos de ese tipo de situaciones. Solo hablamos de alguien que no está sujeto a una relación amorosa, de alguien que no tiene pareja. Pero incluso este no tiene pareja puede ser aún, ¿no? O puede ser un ahorita. Lamentablemente, a veces, muchas personas que están solteros o solteras piensan que esto va a ser para siempre y que esto no se va a quitar para nunca en la vida. La primera herramienta que quiero compartirte es el hecho de que la soltería no es igual a soledad, como pareja no es igual a compañía. Lo primero que me encantaría, que me gustaría que te dieras la oportunidad de observar es el hecho de que está sobrevalorado el concepto de pareja, pero igual está infravalorado el concepto de soltería. Es como si todos obligatoriamente y únicamente pudiéramos llegar a ser felices si estamos en una relación, lo cual genera un gran conflicto. ¿Por qué? Porque los que están afuera quieren entrar y muchos de los que están adentro se quieren salir. ¿Por qué? Porque entonces yo ya conseguí pareja. Ahora sí ya logré tener esa pareja que tanto quise, pero resulta que ahora estando en la relación, pues lo único que estaba buscando era tener una pareja y ya la tengo. Lamentablemente solo estaba buscando pareja, no estaba buscando a alguien que tuviera ciertos atributos, que fuera capaz de ciertas cosas, que pusiera atención en estas otras. Y probablemente yo tampoco estaba preocupado o preocupada por ser una buena pareja. A lo mejor y lo único que estaba preocupado o preocupada era por verme bien para que me eligieran. Era para que la otra persona observara en mí cosas que le hicieran tomar la decisión de estar conmigo, pero no precisamente para ser una buena pareja. Y me gustaría, me encantaría que lo primero que pudieras reflexionar es el hecho de ni soltería ni pareja es igual a felicidad. Eso es algo que tú, yo tendríamos que trabajar estando o no estando en una relación. Porque la pareja no es la persona que va a venir a hacerme feliz, ni es su responsabilidad, ni es su obligación. Yo soy quien tendría que estar trabajando en poder estar en un buen espacio, poder compartir con una persona en que esa forma en la cual comunico las cosas que no es como muy clara. Bueno, yo lo tengo que trabajar. Esta parte en donde mis emociones se expresan de una forma en donde termino hiriendo a otras personas, yo lo tengo que trabajar. Esta situación en donde no me gusta aburrirme y siempre quiero estar eufórica, eufórica, porque no sé estar en un lugar solo sola, eso es algo que yo tengo que trabajar. Porque invariablemente, si tú estás soltero, soltera, o si estás en una relación, vas a tener tiempos de soledad. Vas a estar en un momento en tu coche, en la ducha, en tu casa, en el parque, en el trabajo, en donde no convivas con tu pareja. Y entonces, si yo no logro trabajar este tipo de situaciones, si yo no logro separar esta parte de pareja igual a felicidad, lamentablemente el día de mañana que yo tenga una pareja, porque ya tengo una pareja y tengo un novio, ya tengo una novia, ahí está y me marca de repente, pero de repente no me marca. Y de repente me siento mal y de repente me siento triste. Y de repente es como porque si ya tengo lo que quería, no me siento feliz. Ah, bueno, pues precisamente porque la felicidad no proviene del exterior. Y esa parte es súper importante, porque si la felicidad depende del exterior, entonces yo tendría que estar constantemente haciendo cosas para alcanzar eso que está fuera de mí. La idea es que podamos comprender que esa felicidad proviene de nosotros, que nosotros la podemos generar con nosotros mismos, con nuestras actividades, con nuestras inacciones incluso, y poder sentir la felicidad de que el día de mañana voy a compartir contigo lo que ya hago y no esta atadura de que el día de mañana voy a estar contigo para que me hagas feliz. Y si no estás tú, entonces no soy feliz. ¿Estamos? Si tienes alguna duda, por favor ponlo en los comentarios, ya sea que estás en Spotify o en YouTube. Siéntete en la confianza de poner tus dudas. Yo voy a estar al pendiente para leerlas y también para contestarte. Punto número dos. ¿De dónde viene esa creencia? Es importante que todos revisemos de dónde viene esa idea, porque estoy seguro que no proviene de ti. Asumimos que estar soltero es sinónimo de soledad, de tristeza, de falta de compromiso. Hay algo malo en mí, hay algo que me está pasando. Por ende, es casi como un castigo divino el hecho de que yo no esté en una relación. Mi pregunta sería para ti es, ¿de dónde viene esa creencia? ¿A quién se la compraste? ¿A quién se la escuchaste? ¿Quién te la dijo y qué poder le diste a esa persona que te la dijo para comprártela? Porque probablemente me lo dijo mi mamá y me dijo, es que como tú no tienes pareja, pues tú me preocupas más. Como tú no tienes una pareja estable, pues vas a sufrir mucho. Es que te vas a quedar vistiendo santos. Es que el día de mañana entonces tú me vas a tener que cuidar a mí, porque como no tienes pareja y tus hermanos y hermanas si tienen pareja, pues tú te quedas y me cuidas. Y entonces se ve más como un tema casi casi de un castigo a una simple situación. Es como, bueno, te quedaste sin trabajo y puedes conseguir otro. O te quedaste, no sé, el día de hoy no hubo cena, pero eso no significa que haya una infelicidad ante el tema, sino más bien es como no estoy en este momento en una relación, pero eso no obliga a sentir esto como una sentencia, ¿no? Como es igual a soledad y es igual a tristeza y solamente puede ser feliz el que esté acompañado. El aprender o entender de dónde viene esa creencia nos va a ayudar muchísimo a poder empezar a modificarla. A veces esa creencia no viene de alguien más, no me la dijeron, pero yo la aprendí, porque fíjate que yo tengo una tía, yo tengo un tío que nunca se casó. O sea, no creo que haya decidido no casarse, más bien creo que nunca lo hizo porque nunca encontró a alguien afín a sus pensamientos o a sus sentimientos. Y veo cómo sufre y veo cómo vive esa situación y veo cómo dice, ¡ay, hijito, hijita! Tú no te quedes solo, sola como yo. Y entonces yo voy creando como esta historia tétrica, catastrófica alrededor de la situación en donde creo que eso es malo. O puede pasar también que entonces yo vea que mi expareja, con la cual terminé hace una semana, ya está saliendo con alguien más y lo empiezo a ver como una competencia en donde yo estoy mal porque mi pareja ya me está, entre comillas, superando, cuando en realidad pues está, no sé, saliendo con alguien. Si esa es su forma de procesar sus emociones, sus sentimientos, bueno, pues allá esa persona. Pero no es como una obligación de decir, ¡ah, es que como yo no he logrado superar a mi expareja, por eso no tengo una relación! Y lo convertimos en algo completamente negativo en donde yo soy quien se siente mal conmigo mismo por el tema, en donde yo soy quien se siente o se ve como un apestado, en donde yo soy esa persona. Y lamentablemente a veces en el cómo nos sentimos también es en el cómo nos comportamos, que puede suceder de diferentes formas, pero quiero plantearte dos. Puede ser que yo me sienta y me vea tan necesitado o necesitada de una relación que alguien que igualmente se sienta necesitado o necesitada de una relación o necesitado o necesitada de contacto físico, sexual o necesitado o necesitada de un tema emocional o de acompañamiento, dice de aquí soy. Porque se siente. Se siente porque precisamente es como ¿qué va a ser mañana? Nada. Pero si quieres puedo venir. Si quieres aquí puedo estar. Si quieres podemos ir a cualquier lugar. ¡Ay, me caes muy bien! ¿Sí? ¿De verdad te caigo muy bien? ¡Ay, me da gusto caerte también! Y entonces hay personas que, si bien es cierto, digamos que los seres humanos somos buenas personas por naturaleza, pero posiblemente la persona lo que quiera o lo que busca es como un tema más personal. O sea, la verdad, yo me vengo a divertir, no quiero un compromiso, pero como veo que tú tienes una necesidad o a lo mejor no lo pienso como tal, pero se percibe, se siente, pues ahí voy, ¿no? Y entonces resulta que es una mala relación o es un casi algo y que nunca deja de ser un casi algo. Es un casi merito que nunca deja de ser un casi merito. ¿Por qué? Porque sabe la otra persona, consciente o inconscientemente, que hay una necesidad de tu parte. Y como hay una necesidad de tu parte, pues déjame aprovecho la necesidad, porque a final de cuentas, mientras yo más hago como que me voy, tú más haces como que esfuerzos para que te quedes, precisamente porque hay ese miedo a la soledad, precisamente porque hay un entendimiento de la soltería como lo peor que te puede llegar a pasar. Puede ser también que sea un tema de como yo me siento mal, siento soltero, siendo soltera, y creo y considero que es lo peor que puede pasar. Pues me siento mal conmigo mismo, conmigo misma, de tal forma que me descuido, de tal forma que me siento apestado o apestada, que cuando las personas se van acercando, yo mismo las alejo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no me creo merecedor o merecedora de ese tipo de situaciones, o porque yo ya estoy generando como un paso más de lealtad con mi mamá para cuidarla ahora que está enferma, o porque yo, no sé, siento que nadie me va a querer como anteriormente me quería, ¿no? Porque voy percibiendo a lo mejor también tanto la soltería como el estar en pareja como algo total y completamente negativo, que si me siento mal en donde estoy, pues probablemente me sienta peor en donde esté. Y entonces vamos creando estas sensaciones en donde yo mismo me pongo en un terreno de no elegibilidad. O estoy teniendo relaciones en donde sé que no me van a elegir de manera completa, en donde yo tampoco voy a elegir a la otra persona de manera completa, pero ahí hay algo. Ahí está alguien, a quien sí le mando mensajes, a quien le escribo todos los días, a quien le digo, ah, ya llegué a tal lugar, ay, qué bonito día tienes, te extraño, ¿sí? Pero nunca vamos a hacer nada precisamente porque yo mismo, yo misma me siento como alguien no elegible. Sería bueno empezar a ver la soltería como una etapa vital, muy importante en la vida de una persona. Y hay muchas razones por las cuales deberíamos valorarla y respetarla. En este segundo punto es aprender a valorar y respetar este espacio, esta etapa que estás viviendo. Todos, en algún momento de nuestras vidas, todos, 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 hemos sido, somos o seremos solteros. Todos. O sea, no hay forma en la cual eso no suceda, ¿sabes? Todos en algún momento hemos sido, somos o seremos solteros. De tal forma que es importante empezar a respetar y valorar esta etapa como algo tan bueno, tan agradable, como ese espacio para mí, como ese espacio en donde la única responsabilidad soy yo, como ese espacio en donde mi objetivo soy yo, alrededor de otras personas, que este también es un punto importante y que ahorita lo hablamos en el punto número tres, pero es, este espacio es bueno, es agradable, me sirve, incluso a veces hasta lo ocupo para poder observar en mí situaciones, circunstancias que me ayuden a crecer, a cambiar y a mejorar aspectos de mi vida. La soltería puede ser una oportunidad para crecer, para desarrollarnos personalmente. La soltería nos sirve para fortalecer nuestras relaciones con amigos o con familiares. La soltería nos permite reconectar con aquello que nos gusta o descubrir nuevas experiencias. La soltería ayuda a aumentar nuestra autoconfianza y autoestima. La soltería nos mueve a reflexionar sobre nuestras prioridades y objetivos. Sí y solo sí, yo me doy la oportunidad de tener esta buena relación con la soltería. No es el coco, no es algo que me va a hacer mal, es un espacio y es una etapa en donde puedo aprender de mí, en donde puedo relacionarme con otras personas, en donde puedo tener este momento para reflexionar en aquello que quiero para mi vida. Porque no sé, o sea, sí he tenido buenas relaciones, sí he tenido malas relaciones, pero es como en este momento y en esta etapa de mi vida que quiero. Hay muchas personas que terminan una relación para meterse en otra a la semana, dos semanas, tres semanas. No somos nosotros quienes para juzgar, pero te aseguro que se ocupa un momento, un tiempo para reflexionar qué fue lo que pasó en mi antigua relación, qué es lo que quiero que pase en mis futuras relaciones, qué me gustó de mí, qué no me gustó, qué creo que debería cambiar, qué debería mejorar, qué debería de buscar, qué no debería de haber en esas relaciones. Pero si yo no tengo ese tiempo, pues probablemente solo estoy cubriendo tal vez una necesidad de la cual tampoco estoy siendo lo suficientemente consciente. ¿Qué se puede hacer en estos espacios y en estos momentos de soltería? Que esa es la herramienta número tres. Empezar a observar cuáles son las diferentes áreas en las cuales pudiera yo también estar tomando conciencia. por lo general es como de estoy sin pareja o estoy con pareja. Ya, punto. Pero no pensamos en todo lo demás, ¿no? Y creo que si pensamos en áreas pudiéramos ver como diferentes, ¿no? El área de la amistad, el área de la autoestima, el área de la confianza personal, el área de la espiritualidad, el área de la pareja como tal, el área de la familia, ¿no? Es como diferentes áreas alrededor de mí en donde puedo empezar a trabajar. Si tú estás escuchando esto por Apple Podcast, por Amazon Music, por Spotify, te invito a que te des una chancita de irte a YouTube. En YouTube vas a poder escuchar de nuevo como este podcast, pero también estoy compartiéndote una presentación en donde te pongo las diferentes áreas, ¿no? Y donde hay ciertas actividades que te sugiero que pudieras realizar en cada una de ellas, de tal forma que a lo mejor algo que yo quiero trabajar mucho es en el área de la amistad, porque me he dado cuenta de que cuando yo estoy en relaciones de pareja, si bien es cierto no los olvido porque sigo contestando mensajes, no nos vemos tanto, no se nos acomodan los horarios, resulta un poco difícil el vernos, el convivir, y es algo que me gustaría hacer. Por ende, puedo hacer como un una cosita, ¿cómo se llama? Una tabla, perdóname, una tabla ya sea en Excel o en PowerPoint o en Canva, y entonces decir, bueno, en el área de la amistad, en este momento en donde estoy soltero, soltera, ¿qué querría yo hacer? ¿no? Y por ejemplo, yo puedo poner, buscar salir con mis amigos al menos una vez al mes, tener una actividad entre nosotros, no tiene que ser todo el grupo, pero si son dos, tres, cuatro, si es una persona, creo que sería bastante bueno empezar a salir con ellos y me gustaría también ingresar a un nuevo grupo para conocer más gente. Resulta que hay grupos de la iglesia, grupos de musicales, el curso de oratoria, estos otros espacios en donde hasta suben cerros, ¿no? Y hay grupos para subir cerros en donde puedo conocer otras personas, no con una intención romántica, sino con el hecho de poder ampliar mis círculos sociales, porque a lo mejor y resulta que habiendo terminado mi relación, pues también mis círculos sociales terminaron porque muchos de mis amigos pues eran amigos de mi expareja y pues ahora ya no son mis amigos, siguen siendo sus amigos y ahora yo no tengo amigos, ¿qué hago? Ah, bueno, pues creo que este es un muy buen momento para poder trabajar en estos nuevos grupos y conocer más gente. Si lo que yo quiero trabajar a lo mejor es el tema de la autoestima porque me siento muy, pues no salí bien de la última relación, la verdad. Me duele mucho todavía el término de la relación, no me siento bien conmigo mismo, conmigo misma. Yo creo que la imagen que tengo de mí es muy distorsionada o muy desagradable de lo que yo estoy acostumbrado a pensar sobre mí y entonces, ¿sabes qué? Como actividad me gustaría iniciar terapia, como un tema de autoestima y darme la oportunidad de adquirir aquellas cosas meramente materiales que a lo mejor durante el tiempo de relación no pude adquirir y que creo y considero que son buenas e importantes para mí. A lo mejor no hice ese viaje que quería hacer porque yo quería complacer a mi pareja y comprarle su PlayStation 5 y ahora no tengo pareja, pero mi expareja tiene un PlayStation 5 y es como, bueno, ¿para mí qué? ¿sabes? Y eso también es parte de la autoestima. A lo mejor me hace falta realizar ese viaje, a lo mejor me hace falta estudiar ciertas cosas, a lo mejor creo que este es un buen momento para poder salir a caminar, no sé, o sea, es como, ¿qué voy a hacer diferente? De igual manera, en el tema de la confianza personal, yo creo que puedo empezar una rutina de ejercicio. Resulta que al terminar esta relación, pues, cometí un grave error y ese grave error fue terminando la relación, yo me puse a estoquear todos los días a mi pareja de manera rutinaria, ¿no? Y a las siete de la mañana y a las diez de la noche me metía para ver qué ponía, ¿no? Y sí, ya terminamos hace cinco meses, pero yo sigo haciendo lo mismo y resulta que veo que está saliendo con una persona súper fit, ¿no? Y eso me está doliendo mucho porque a final de cuentas pues hago comparaciones, ¿no? Y en esas comparaciones yo termino siendo la peor persona, la persona más fea con el peor cuerpo, con la de peor todo de todo, ¿no? Entonces creo que sería bueno empezar a trabajar en mi confianza personal y si bien es cierto quiero iniciar una rutina de ejercicio o practicar un deporte, pues no lo hago única y exclusivamente por el hecho de quiero competir con esa pareja ahora que tiene mi ex, sino más bien es quiero estar bien conmigo, ¿sí? O sea, esa comparación me dolió, no me gustó, pero ahora por mí decido y creo y convengo que quiero sentirme con mayor salud, quiero sentirme bien con mi cuerpo, quiero dedicarle ese espacio y ese momento a mi cuerpo y creo que este podría ser un muy buen momento para poder trabajar en esa confianza personal, no sé, a lo mejor iniciar o entrar a un grupo de teatro, subir cerros, no sé, actividades que me ayuden a trabajar en esto. Para algunas personas también puede influir mucho el tema del área espiritual, ¿no? Y resulta que a lo mejor terminada la relación o antes de que terminara la relación, pues yo me alejé de eso que considero para mí espiritualidad, ¿no? Y pues no me haría mal regresar un poquito a la iglesia, no me haría mal hacer meditación, no me haría mal practicar aquellas cosas que mis creencias me digan que es bueno para mí, ¿no? A lo mejor y no es un tema de deidades, pero sí creo que puedo ayudar a otras personas, puedo tratar de hacer o buscar cómo mejorar la vida de otras personas y creo que esto vendría bastante bien también para que te puedas enfocar en tu presente, en tu historia y en lo que quisieras ofrecer para los demás. Puede ser también que nos metamos en el tema de la familia y entonces como actividades para la familia, pues igual, ¿no? Reunirnos una vez al mes, a la carnita asada, a la cenita, a ver una película, pues hace mucho que no veíamos a la película. Mi papá, mi papá está bien contento porque ahora sí vamos a poder ver películas sin el muchacho, la muchacha es ahí en medio y ahora sí vamos a poder estar nada más nosotros y demás, ¿no? Y creo que es un buen momento para poder aprovechar, para disfrutarlo. Tal vez puedo conversar más con mi hermano, con mi hermana, tal vez puedo estar más al pendiente de mis padres sin convertirme en esa persona que los va a cuidar y que no va a poder hacer su vida, sino más bien como estar ahí al pendiente que se ofrece, las vueltas de la casa, las actividades, o sea, no es malo, no me voy a convertir en el mandadero o la mandadera de la casa, pero sí voy a ser parte de ese espacio, de ese lugar que a lo mejor durante algún tiempo no lo fui. Y por último, pudiera ser también el tema de la pareja. No tengo pareja, Roberto, sí, yo sé, por eso estábamos escuchando esto en el tema de la soltería, pero es a partir de ahora qué quiero en una relación, o sea, ya no es el tema de tener una pareja por tener una pareja, que es como qué quiero, definir qué tipo de pareja me gustaría tener y a lo mejor habrá gente que diga ay no Roberto, no puedo hacer una lista porque eso haría que 10 millones de personas no fueran elegibles para mí, pues qué bueno, la neta, qué bueno que haya 10 millones de personas que no sean elegibles para ti de ese universo de 300 millones, pues 10 millones no está súper genial, precisamente porque lo que se trata es de aprender de nuestro pasado, aprender de aquello que nos dolió, aprender de aquello que nos hizo feliz, aprender de aquello que nos funcionó y lo que no nos funcionó y es ahora qué quiero, sí, y sí, obviamente va a limitar, nadie va a tener ese 100% de esa lista, pero al menos puedo empezar a poner cuáles son los temas que son completamente importantes para mí que tendrían que estar dentro del perfil, pero también voy a poner cuáles son los no negociables, aquellas cosas que de plano no, nunca en la vida, no quiero que pasen, no quiero que estén, no me interesan, puedo yo decir, mira, para mí, creo que ahora sí, algo que me interese, me importa, es una persona que tenga una buena relación familiar, o sea, ya no quiero personas que vengan, a lo mejor, con un sinfín de conflictos y que se pelean con la mamá y que ya se agarró golpes con el papá, no sé, ese tipo de situaciones a lo mejor ya no las quiero porque no considero que eso es algo que a mí me pueda beneficiar o no quiero cargar ese tipo de situaciones con mi futura pareja, no por juzgar, cada quien tiene una historia diferente, pero es como es algo que ya no quiero, pero sabes que sí quiero, quiero, busco que sea una persona muy trabajadora, me gustaría que fuera una persona muy responsable, me encantaría que fuera una persona, no que fuera a terapia, o sea, todos los días, no, eso no, pero sí que fuera una persona que tuviera esa capacidad de poder ser empático con mis emociones y con mis sentimientos, no, mira, ya le estamos poniendo como otro rostro a la situación y eso también me obliga a mí a que no elija por elegir, sino más bien que sea consciente de cómo mis elecciones van a ayudar en algún futuro o empeorar en algún futuro mi vida, no, porque a final de cuentas ese ser humano yo lo elijo, si bien es cierto, no conozco la totalidad de la otra persona, puedo ver como un perfil, puedo ir viendo a través de ese conocimiento que tenga de la otra persona lo que puedo prever para el futuro, tanto de él o de ella como de mí que puede funcionar y no funcionar entre nosotros, de igual manera puedo perdonarme para sanar aquellas cosas que en algún momento sucedieron en mi relación o en relaciones pasadas, perdonar tal vez a otras personas que me hicieron de alguna forma daño y que transformaron la manera en la que yo veía las relaciones, podría yo también incluso quitarles esa responsabilidad inconsciente que le he puesto a mis padres sobre mis decisiones, sobre mis relaciones, porque yo siempre he dicho que hay como mis papás tuvieron una mala relación, entonces yo por eso obligatoriamente tengo malas relaciones, no, 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 ahora me doy la oportunidad en este momento, en esta etapa de ser soltero, de ser soltera, de soltar, de perdonar, de, no le voy a decir a mi papá a mi mamá, pero emocionalmente, mentalmente voy a darme esa oportunidad de reflexionar y decir, ¿sabes qué? Papá, mamá, a ese papá, mamá interno, te perdono, te suelto, te quito esa responsabilidad porque ahora entiendo que la responsabilidad es mía y que si quiero tener buenas relaciones, tengo que tener buenas elecciones y si quiero tener buenas elecciones, tengo que tener una buena reflexión de lo que quiero, de lo que no quiero y tengo que tener los ojitos abiertos, no solamente el corazón, no solamente mi cuerpo para sentir porque se siente bien bonito, si se siente bien bonito, pero que se sienta bonito no significa que sea lo mejor para mí y ahora yo me hago responsable de esta situación y ahora soy yo quien en mi vida adulta dice, esto quiero, esto no quiero, esto busco y esto ya no lo quiero en mi vida porque es mi responsabilidad las elecciones que yo voy tomando en las relaciones que igual puede ser una elección de inicio, o sea, es como conozco a una persona y después de algunos meses yo decido estar pero que no se nos olvide que nunca dejamos de elegir, porque a final de cuentas también nosotros vamos cambiando, la otra persona también va cambiando y entonces después de dos años yo decido elegir, seguir eligiendo esta persona o ya no elijo ya no continuar porque no hemos resuelto, porque no hemos hecho, porque no se ha podido, pero es mi responsabilidad y si nosotros no la vamos trabajando lamentablemente siempre me voy a sentir como esa víctima de las situaciones, de las cosas y no voy a poder cambiar nada precisamente porque pues me lo hicieron y ahora es yo soy, yo hago, yo respondo, reflexiono, cambio, modifico, reelaboro y hago cosas diferentes para mí y para mi vida. de igual manera si se puede y si así lo deseas iniciar un proceso terapéutico te va a servir, te va a servir para poder trabajar en recopilar estas experiencias, en modificar las creencias de las que ya hablamos y en buscar hacer siempre un tema de cambio para ti, para lo que quieres para este momento de tu vida. si en algo te puedo ayudar recuerda que mi información se encuentra en www.robertorocha.com.mx diagonal terapia en línea y también hay un taller específico que es el taller de amar consciente en donde para, para, digo, es para cualquier persona pero en este momento si tú estás soltero o soltera creo que te va a ayudar muchísimo para poder entender el por qué seleccionaste a las personas que seleccionaste en algún momento y qué puedes hacer para poder amar de manera consciente ya no desde la dependencia ya no desde la necesidad sino más bien desde esta libertad y tranquilidad de soy yo tomando buenas decisiones conmigo porque me quiero me amo me respeto y ahora quiero elegir de esta forma lo puedes encontrar en www.robertorocha.com.mx diagonal talleres en línea y recuerda que cualquiera de ellos tiene puedes tener un 40% de descuento con el cupón en terapia todo pegadito nada más lo pones ahí ya te va a ofrecer ese cupón si tienes alguna duda si tienes algún comentario por favor ponlo en la parte de abajo me va a dar mucho gusto leerte me va a dar más gusto todavía contestarte y si no pues primeramente Dios nos escuchamos o nos vemos por acá el próximo lunes en un nuevo episodio de En Terapia